Música Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos visitan en nuestro canal Ahora les vamos a presentar por aquí un Midland Radio Midland de 40 canales Vamos a presentarles por ahí su modificación Para ponerle las frecuencias bajas Hacer una pequeña modificación Para que nos trabaje de la frecuencia 26.565 A la frecuencia 27.805 Ahí se nos va a expandir nuestro radio 80 canales más Más 40 canales que trae ordinariamente Serían 120 canales Este es un radio Midland Un modelo muy aceptable para todos los colegas Que modulan las 5.7 Es un radio pequeño Que no es muy caro Es un radio que nos puede ser muy servicial Tanto para los canales normales Y canales bajos Aquí en el canal 1 Nos está dando la frecuencia 26.965 Canal 1 En el canal 40 27.405 Eso es Ahorita las frecuencias que tiene Vamos a proceder a ponerle sus canales especiales Después de haber hecho la modificación Vemos que por acá el digital Por ahí le aumentó un 0 Entonces ahora su numeración En cuestión de canal y frecuencia Va a tener una pequeña variación Ahora para los canales bajos Que en el canal 0.1 Nos está dando Ahora en el 0.1 Nos va a dar La 26.565 El canal de encuentro La 26.585 Nos la va a venir A dar Por ahí la 5.85 En el canal 3 Ahí está el canal 3 Ahí está el canal 3 26.585 En el canal 0.3 Y así hasta Hasta el canal 40 Del 0.1 Al canal 40 Tenemos 40 canales bajos En el canal 0.1 En el canal 0.1 Nos va a dar La frecuencia 26.565 En el canal Canal 20 Nos va a dar Por ahí La frecuencia 26.755 Canal 20 En el canal 40 Aquí nos va a marcar La 26.955 El canal 0.1 Al darle El brinco Siguiente Al 41 Canal 41 Es el canal 1 De las canales normales Que llamamos La 26.965 26.965 Canal 1 Canales normales Canales normales Aquí el canal 5 El canal 5 El canal 5 Nos viene a tocar En el número 45 Ahí nos da la frecuencia 27.015 Canal 5 Entonces nos vamos Hasta el canal 50 Canal 50 Canal 50 Que viene siendo La frecuencia 27.075 Que es el canal 10 Normales El canal 60 Canal 60 Viene a ser la frecuencia 27.2.015 Que viene a ser el canal 20 Y así sucesivamente Hasta el canal 80 Hasta el canal 80 ¿Verdad? Que nos marca el radio Viene a ser la frecuencia 27.4.015 Que viene a ser El canal 40 Canal 40 Canal es normal Le damos el brinco siguiente Y aquí nos marca 81 Canal 81 El canal 81 Viene a ser la frecuencia 27.415 27.415 Canal 81 La frecuencia 27.695 Nos viene a estar En la letra A Numeración 8 Bueno Aquí del 81 al 90 El 81 al 90 Aquí nos da 27.505 Canal 90 Canal 90 El canal 100 Que sería doble 0 Nos marca la frecuencia 27.6.0.5 El A2 Aquí es 0.0 0.0A A1 A2 A2 A3 A4 La A4 Viene a ser la frecuencia 26.655 Y así sucesivamente Va a ir subiendo La letra B ¿Verdad? La letra B Que viene a ser ya La letra B V8 Viene a ser la frecuencia 27.795 La frecuencia más alta Que nos logra dar Esa es En la B9 Que viene a ser la 27.805 Esas son las frecuencias Que nos da Este modelo de radio Que es un Midland 5001Z Este es el Midland Que si nos da Frecuencias altas Y frecuencias bajas Te lo recomendamos Que nos da